hola qué tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a danga rampa b3 vamos a ver la conclusión del capítulo 5 descubrimos quién es el culpable y vamos a verlo bueno si el culpable va a confesar entonces me imagino que todos son tontos y no pueden evitar esto culpable que mató a kokichioma sky tomomota todos están en lo correcto entonces están tienen la razón a un switch y maki roll votaron por mí qué bien se siente bueno sabía que no se equivocarían pero fue muy difícil actuar como kitsch todo el tiempo ya digo bueno escribió la mayoría de sus líneas verdad miren este gran script es todo aquí aún había un montón de líneas alternativas de diferentes eventos también pero aún así todavía tenía que actuar suficientemente bien para que no podían darse cuenta y vamos no se vayan tan tristes ustedes también todo está bien por qué por qué mataste a kokichi no estás de acuerdo con el juego por qué lo mataste creí que que nunca lo harías nunca harías una cosa así maki está protegiendo a kaito o solamente cree en él sí debería explicar la mayoría de lo que dijo su dicho está bien después de que kokichi pretendió a tomarse el antiguo me lo dio y me dijo que tenía que cooperar con su plan plan que plan está pensando todo este tiempo un plan para sacar de balance a la mente maestra sacar de balance que estás hablando tú eres la mente maestra es una mentira solamente pretendí ser la mente maestra pretender y ustedes cayeron pero sabes ya preparó un montón de cosas como este control remoto que hice que me hiciera el mensaje misterioso en el patio usar agonte para que hiciera un asesinato todo eso la preparación para hacer que ustedes pensaran que yo realmente maestro que y que estás haciendo la razón porque pretendí ser la mente maestra era para terminar este juego tan aburrido terminarlo pensé que se mostraba la verdad desesperadora desesperante no que sea no ustedes no van a querer salir más pensé que eso terminaría el juego pero aún así esto pasó voy a morir a manos de maki porque crees que pasó esto porque es que más quita todo matarme porque crees que este juego empezó de nuevo porque porque la verdadera mente maestra lo buscó estoy seguro de ello hicieron su movimiento sin que nos diéramos cuenta a gracias a eso todo se acabó la verdadera mente maestra buscó esto entonces quien sea esa persona también hicieron que maki hiciera las sus acciones probablemente trataron de eliminarme porque pretendía ser la mente maestra mis acciones fueron instigadas por la verdadera mente maestra pero eso no puede ser la razón por la que si maki fue porque recordé la verdad de la lámpara memoria tal vez hacer que recordáramos la verdad fue lo que quería la mente maestra que todo es la verdaderamente maestra quería que usáramos la lámpara memoria para que apuntáramos a kokichi como un remanente de las esperaciones entonces la mente en la lámpara de memoria era la trampa real de la verdaderamente maestra esperaban que nos enfocamos en kokichi una vez que recordamos que era un remanente de la desesperación kokichi ciertamente lo esperaba es por eso que habló de la verdadera mente maestra pero aún así esto es muy conveniente para la verdadera mente maestra la persona que clama ser la mente maestra solamente significa que es una remanente de desesperación todos somos estudiantes la que mejor speak y nuestros destinos están ligados a los remanes de desesperación nunca habrá imaginado que el destino nos traía al asesinato de kokichi solo es demasiado bueno para la verdaderamente maestra no creo que supera de la lámpara de memoria supongo que es otro misterio para ustedes lo que forma como estaba diciendo entonces quieres la verdaderamente maestra quien quien sabe yo no lo sé no importa no podemos perder este juego no tiene sentido a menos que ganes por eso que pensé un plan especial justo cuando estoy en el borde de la perder mi plan me ayudará a ganar no te entiendo pero es este un plan para tratar la mente maestra bueno no es muy difícil calto necesito que me mates el plan era hacer este caso donde la víctima no lo pudiera ser conocido y el truco y engañar a morocuma a pensar que yo era la víctima para que se equivocara sí maqui rollo kokichi hubieran sido los culpables entonces me mostraría y en la palabra monocuma hubiera sido inválida si monocuma el juicio monocuma era inválido entonces el juego terminaría pero eso es lo que tengo más curiosidad que se te hace pensar eso si le pregunto a kokichi acerca de eso porque podríamos no como importarle si se equivocaba en la razón de quién era el culpable y esto es lo que dijo 11 monocuma es la verdaderamente maestra no puede romper las reglas como quieran sería un juego que no es justo y eso no se permite qué quieres decir los juegos de muerte están hechos para que se vean si hay si nadie lo está viendo entonces no ve razón para seguir las reglas no habría punto en hacer este juego que ocurra este juego en primer lugar pero monocuma ha sido un poco rojo con las reglas y está haciendo este juego más interesante es por eso que estamos es por eso que estuvo de acuerdo con mi plan del mundo virtual lo quiere decir que monocuma está sabe que alguien nos está viendo en cualquier caso no tengo duda de que este juego es el stop entonces este es algún tipo de show pero quien está viendo somos las únicas personas que quedan vivas cierto cierto la luz de memoria es la única razón para que robamos eso pero kokichi tal vez tenga razón tenemos porque estamos en un juego de muerte si nadie lo está viendo no estoy seguro de esto pero después de este juicio no hay duda para que monitores normal como puede hacer lo que él quiera no puede hacer lo que él quiera está ligado a las reglas del juego por eso que no puede obtener un culpable erróneo porque pensó en switch es como kokichi lo dijo si las reglas del juego importan tanto entonces alguien debe estar viéndolo un juego que se está viendo de algún lado pero si eso es verdad entonces quién está viendo quién está viendo esto que es todo esto monocuma este juego en verdad es un show para alguien quien podría decirlo porque nos dice somos amigos durante el juicio honestamente estoy únicamente feliz que hayan recuperado con él los humanos adoran ayudar y brincar en cualquier oportunidad de dar una mano entonces aquí hay otra pregunta quién es realmente si kokichi era un remandante de la desesperación y no la maestra entonces quién es la verdadera maestra es otro remandante de la desesperación como él no voy a decir la verdad y voy a dejar esto en un continuará porque eres tan lindo en serio entiendo en plena kokichi pero por qué estuviste de acuerdo en ayudarle a kaito por qué agregaste y estuviste de acuerdo en matar a kokichi porque te salvó la vida solamente lo hubieras ignorado está mucho mejor de cualquier forma era un poco difícil ignorar a un tipo tan molesto que me pregunto qué tanto plano su plan malévolo sí pero matarte estás hablando quieres que te mate me imagino que te reacciones así pero estás seguro que estás porque si este veneno me mata entonces maki sería la culpable y su crimen que ser expuesto muy fácilmente si eso pasara entonces mike y yo moriremos sin ninguna razón cierto es lo que espera de la verdaderamente maestra que es jugar sucio entonces después comiste el antídoto yo soy el supremo líder ultimate no hay fondo a lo que no haría a veces sacrificarme a mí mismo de cualquier forma esta es la oportunidad nuestra oportunidad de terminar este juego por eso que tienes que matarme para que podamos ganar este juego y arruinar este ganar y arruinar este juego pero la verdaderamente maestra y traemos a la verdaderamente maestra de todos los que estén viendo los traemos a la desesperación entonces todos los que morirán podrán descansar en paz a mansión voy a morir pronto podemos empezar con esto esto es de verdad muy loco pero sabes no fue aburrido cierto entonces te convenció usándome no yo estoy de acuerdo con su plan no es que escuché arruinar este juego está tan loco pero dejé que me dijera de sus planes locos y necesitamos un plan loco para tener una persona contra monokuma aposté en esa oportunidad y no tenía otra opción porque ya no tengo tiempo tiempo hay todo quieres decir tu salud pero es que estás bien nos dijiste que no nos preocupamos más lo siento eso fue una mentira una mentira así estoy muy mal honestamente estoy en mi límite solamente hablando no no puede ser pero me pregunto cómo pasó esto no recuerdo nada en mis memorias estaba bien durante el examen médico para entrenamiento está bien durante el examen médico se quiere decir esto podría ser el virus el virus en una de las plagas que causó que el planeta se destruyera era un virus que venía con meteoritos que se esparzaban por el mundo la calle mejor speak con el resto del planeta estaban en peligro de extinción aunque hubiéramos llegado tan lejos y triunfado sobre la desesperación casi no se borró nos borramos en un instante fuimos borrados en un instante esto debe tener algo con ese virus que hay tenemos la lámpara de memoria así que tal vez no recuerda pero no supone a que éramos inmunes con seleccionados porque no tal vez el virus estaba dormido cuando fueron seleccionados al proyecto goce podrán haber sido afectados todo el tiempo mostrando sin mostrar síntomas hasta que está infectado con el virus pero como pueden ser es imposible no sé qué están hablando pero me me imagino que se acabó todo sabe que esto pasaría es por eso que estuve de acuerdo con el plan de Kukichi pero saben cuando lo encontré cerca supe del plan pensé que era muy genial Kukichi me dejó con una línea me dejó toda una planeación de él así que me obligó cuando lo leí era demasiado buen plan pensé que podremos engañar a Monokuma sabía que Suichi lograría llegar al final de todo esto qué es exactamente como pasó buen trabajo Suichi en verdad tienes una actividad Kaito tú sí sabía que ya era el final de todo esto es por eso que estuve de acuerdo con Kukichi para mentir así aún si se hubiera equivocado durante el juicio sabía que Suichi vería la verdad es lo que estoy esperando de mi ¿por qué? ¿sabías que lo vería? ¿por qué? sabía que no tenía sentido desde el principio entonces no debiste haber ido tan lejos nada no tenía no es que no hubiera sentido de hecho fue un gran éxito ¿qué? ¿por qué? porque este plan y Kukichi pretendemos solamente maestra nos acercamos cada vez al al escondite de la verdaderamente maestra detrás de esta verdad debe haber una pista que nos lleve a la verdad real ¿la verdad real? sí no hay duda es por eso que Kukichi dio su vida hablas como si fuera tu compañero cuando lo odiabas tan fuertemente antes ah lo odio demasiado honestamente todavía estoy molesto con él me hizo pasar muchas tonterías al final no aún después de eso era un paquete de basura hey se está haciendo difícil respirar entonces por favor puedes ¿puedo preguntarte algo? ¿quieres arruinar este juego? pero sigues diciendo que divertido fue este juego eso fue una mentira obviamente ¿cómo fue un juego que te forzan a jugar ser divertido? tenía que pensar que este juego era divertido para sobrevivir tenía que menterme a mí mismo tu pequeño bastardo que creó este juego para jugar con nuestras vidas y se divierte disfrutándolo eso me molesta mucho es por eso que estoy dispuesto a hacer lo que sea para terminar este juego ah no era tan malo entonces ¿Kukichi dijo eso? ah eso puede haber sido una mentira también probablemente dijo solo para cooperar con él ¿verdad era una mentira? creo que sus palabras antes de morir pudieron haber sido una verdadera no definitivamente es una mentira no es el tipo de personas que le haría lágrimas verdaderas me preguntó cuál era una verdad o una mentira aún hasta el final en verdad no entiendo a Kukichi pero tal vez eso es lo que tiene que ver el mentir la verdad está en el ojo de quien la mira ¿cierto? Kukichi hasta el final era un paquete de una mentira bueno eso termina mi explicación ahora finalmente necesito pedirle una perdón una disculpa a Switch ¿qué? ¿a mí? para ser honesto solamente tenía celos de ti ¿celos? porque siempre estaba salvando ¿sabes? tus habilidades como efectiva nos mantenían vivos eras demasiado bueno para eso y me frustré es por eso que era tan difícil para empezar contigo lo siento hey no Kaito eso no es verdad estaba teniendo confianza porque estabas ahí para apoyarme Kaito cuando me hiciste tu asistente dijiste que tomarías la responsabilidad y es por eso que puedo hacer todo esto si no me hubieras hablado en ese entonces ahora no podría Kaito 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 ¿estás bien? Kupi puede estar bien voy a morir en verdad es una mala persona porque es hora del castigo ¿castigo? no te dejaré no te voy a dejar matar a Kaito ¿estás por ganar a ponerte a mi camino? ¿sabes qué pasará si haces eso? no importa lo que pase planea matarte de cualquier forma desde el principio sí estamos determinados a pelear desde hace un buen rato no, paren no Kaito no puedo no puedo dejar que te mates no me importa si estás enfermo no me importa si estás muriendo no dejar que Monokuma te toca ¿qué es tan divertido? ah, solo pensando acerca de la vida y cómo qué tan irreposicionables ¿sabes lo que estoy diciendo? ¿qué? cuando la vida termina los más cercanos se sienten tristes pero de alguna manera reciclas esa vida entonces las personas cercanas no necesitarían sentirse mal más, ¿cierto? si podemos reciclar la vida el mundo se está lleno de esperanza ese es mi punto ¿qué estás hablando? ok chicos ahora para su gran reentrada los osos levántense ya con nuestros poderes comiados somos los Monokurs a los Monizumus son Monotaro no importa como lo de L3 y lo digan es Monotaro ¿qué? eso es una mentira ¿qué está pasando? pude haber jurado que había más de ustedes antes ah, sí déjame destruir a Monodam ahora eso me está molestando mucho ¿qué? ¿no estaban los Monosumus completamente destruidos? los viejos Monosumus están destruidos estos Monosumus no son el modelo más reciente todavía tienen sus configuraciones de fábrica así que en alguna forma son personajes nuevos ¿pero qué le importa? ahora mis osos están en vuelta está tan triste y miserable no tendré que ser más triste y miserable ¿eh? los trajiste de vuelta de una solo jugada ustedes son tan reemplazables tal vez tan reemplazables como los Monokumus pero encontrar otras personas para participar en este juego es más fácil de lo que pueden pensar ¿encontrar otras personas? no tengo idea de lo que está pasando o qué significa esto pero tienen razón ah, sí estamos tan adorables y cosas así excepto Monodan por supuesto ¿saben qué quiere decir esto también? ahora que los Monokums están de regreso mi base de protegerlos con los especiales vuelve a mí ¿quieren desafiarme ahora? eso es malo si tienes los especiales de vuelta ¿qué importa? no dejará que mates a Kaito pelearé hasta el final ah, para si peleas con los especiales solamente te matarán el control remoto y la última electrobomba fueron usadas destruidas en la prensa no, no me rendí Makiroll suficiente nunca me he sentido así antes siempre había peleado para matar pero esta es la primera vez que peleo para proteger a alguien ¿ah? y nunca me habían dado el apodo Makiroll antes tampoco ¿ah? eh, nunca había conocido a alguien tan molesto como tú antes y nunca me había enamorado de alguien antes Makiroll Maki no quiero que termine esto solo no quiero por eso que no te dejaré matar a Kaito absolutamente no te dejaré Makiroll lo siento pero no es una opción no tengo mucho tiempo como crees estoy peleando para mantenerme de pie pero yo hey Makiroll te pregunté antes ¿quién es tu enemigo? antes te odiabas tanto a ti misma ni siquiera te caías bien ni un poco y esa no era la razón por la que hablabas y tratabas de distanciarse de los demás le dijiste que no merecías tener amigos ¿no? ese era tu enemigo pero no no es más estás bien ahora te enamoraste de un chico como yo puedes aprender a creerte a ti misma no llores puedes mandarme o puedes dejar que me vaya con una última sonrisa ustedes chicos voy a no voy a dejar que lloren dejen que me vaya con un gran chiflido ok Kaito no lloraré yo también voy a mantenerme si lo sostendré no puedo llorar aun si quisiera siento la espera Monokuma puedes empezar ahora ok si puedo oh mi primer punishment time nunca he visto nunca antes hey pero déjame decir esto a la persona que está controlando Monokuma mejor prepárate mis amigos no van a parlar contra ti eso es todo les dejo el resto de ustedes chicos termina este ridículo juego lo terminaremos por favor no te preocupes y Switch nunca olvides no estás solo tienes amigos no tratas de hacer todo por ti mismo ok si ok no olvides lo imposible es posible lo imposible es posible todo lo que tienes que hacer es hacerlo si gracias Kaito Makirol cuánto tiempo voy a seguir llorando deberías sonreír no puedo es imposible no puedo ajá por supuesto eso fue mi error por hacerte llorar de esta forma ok terminamos esto con un gran sonido un castigo especial listo para iluminar las estrellas no tienes que decírmelo estoy emocionado que empiece esto ah si entonces vete al gorro no voy a morir de la forma que tú quieras punishment time vamos a ver que pasa TUTUTUTUTUTUTU TUTUTUTUTUTU Game over, Kaito Ha sido encontrado culpable Hora de lift, castigo Ah, lo voy a matar con el revivir? SIiii Blast off, second ignition Ah, segunda Muy buena, muy buena Que? Ah, yo dije va a ser igual No Ah, centro de la tierra Si Ah Al agua Que es eso? Ah, atraveso el mundo Estrellas Voy a volver a caer Si fue lo mismo, mas o menos Error confirmado? Se murió antes Error confirmado? Ah La discusión falló Uhhh, que triste Te tiro un pelo? Falla en la discusión Se murió antes de que lo pudieran matar Era un cabello como el de Makoto y el de Hajime Entonces a lo mejor una antena o algo Kaito Si, ya ven? Ya no tiene la antena Kibo, estas bien? Te golpeo los restos cuando estabas protegido Estoy bien, mas importante Ah Que pasa Monokuma? Estas molesto por que Kaito ganó? Eh? Que quiere decir que Kaito ganó? Murió antes de que termine la ejecución Kaito ni si No murió por el toque Está bien Kaito no fue asesinado por ti Si, es la victoria de Kaito Eh? Perdimos Ah, no se que quieren decir Pero ese Simplemente se fue como un Desgraciado Eh? Como sea No es como si este fuera el final del juego Entonces está bien No ha terminado? Si No, no hay forma No está escrito en la Eh? Reglas de la escuela El juego continuará hasta que solamente Hay un culpable Y dos personas que no quedan Reglas de la escuela Entonces van a seguir las reglas Ah? La única razón para que las reglas existan Es para Eh? Mostrarle esto a alguien Ah? Solo quiero continuar este juego entretenido Pero ciertamente tienen Pueden tener su opinión Eso es suficiente Basta con tus tonterías Monokuma Hice una propuesta Kaito y terminaré este juego Eh? Y le daré a la muerte de Kaito significado Juro que mantenemos el culo Si no vamos a dejar que nadie más muera aquí Quiero jugar este juego Ah? Ya se acabó Ah? Podrías contarle atención con un cuchillo ¿De qué están hablando? Eh? Siento que llegamos al último acto No sé qué está pasando Ah? Papá Dinos Queremos ayudarte Oh! No sé que está actuando bien Eh? Eh? Están ganando puntos Brownie Oh! Eh? No puedo ayudar Eh? Ah! No puedo mantener mi emoción con mis pequeños osos Ah! Vengan chicos Voy a darles Eh? Ah! Pasar un mes diciéndoles que fueron los superiores Un mes completo No tomará más que un capítulo Les diré seca de eso Mientras los lleno de besos y abrazos Niños Eh? Vayan y espérenme en la casa Oh! Oh! Y un Ah! ¿Por qué me quedé? Porque quiero darles un premio por trabajar tan duro No lo queremos Tira Vete Pero... Por cierto Eh? No sé de dónde tuvieron la idea de que este juego puede prepararse Eh? No hay nada Que un participante pueda hacer para tener este juego Ah! Ah! Este juego va a seguir por mucho mucho tiempo Durante esta pelea Monokuma sacó Ah! Ah! Una lámpara de memoria Ah! 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 ¿Qué existe? ¿Esa es una lámpara de memoria? ¿Está rota? No siento que haya recordado nada Ah! Esta lámpara de memoria tiene un efecto especial Recordarán pronto Recordarán la desesperación Que es la única Recordarán que la desesperación es la única opción que les queda Y la esperanza no existe aquí De ninguna forma Ah! El juego nunca terminará Y... Monokuma se fue Declaró que este juego continuaría Declaró que no hay esperanza Chan 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 Y después de eso Honestamente no recordé Cómo regresamos Todos tenemos que aceptar La realidad de Kaito se había ido Y no solo Kaito, Kukichi también A alguien que confiamos Y a alguien que nadie confiaba Los pedimos a ambos Ah! Eh... Pero no fue por nada Porque nos estamos acercando A descubrir la verdadera mente maestra Oh oh! El juego nunca terminará Nunca Mientras esté Nunca terminará Lo repetiré una y otra y otra vez ¿Por qué dejaré algo tan divertido que terminara? Quiero tener más diversión Mientras sea divertido Tenemos que seguir haciéndolo Simple... Eh... Oferta y demanda Tanta desesperación ¿Podría ser su mugi? Ya no sé Eh... Más tarde de esa noche Me encontré En un lugar del patio Donde Kaito y yo entrenaríamos Mi corazón se sentía destrozado Toda la pérdida y... Todo lo que teníamos... Eh... Entrando en mi pecho Pero aún así estaba ahí Bueno... ¿Qué estás haciendo? Ah! Maki Entonces también viniste Sí Maki, lo siento ¿Por qué? Eh... Fue el que trajo Kaito O equivocado a una esquina Justo como a Kaede Terminé... Eh... Y afrontándolos a todas las personas importantes para mí Es todo mi culpa Eh... ¿Te sientes solo? ¿No? ¿Estás solo? ¿Ahora que Kaito se ha ido? Sí, solo No sé qué hacer La única razón que estoy vivo Es por Kaito Si no hubiera sido mi amigo Estaría... Yo también No puedo recordar la última vez Que lloré tan fuerte Me cuento cuánto tiempo ha pasado Pero no lloraré más Estoy triste Pero estoy feliz por Kaito Ok ¿Feliz? Sí, quiero decirle... Eh... Caer en mi propia... Tengo que sentirse mal Eh... Quiero mostrarle cuánto aprecio Todas las cosas que hice Sí Ni menos que es lo mismo conmigo Quiero mostrarle me aprecio también Eh... Estoy seguro que nuestros amigos Que... Se han ido No quieren vernos de manera miserable Gracias Sí Ah... Entonces estaban aquí Después de todo Justo como lo pensé Sabía que podían estar aquí Porque les puso una... Efecto mágico Es un movie hímico Ah... Si no les importa ¿Podemos reunirnos en su entrenamiento? Ah... Entraré desde el principio Para que podamos terminar este juego juntos ¿Vamos a terminar este juego? ¿Juntos? Hímico y yo lo prometemos a Kaito Sí, vamos a hacer lo que prometimos Trabajar juntos para terminar este juego No podemos perder contra la desesperación Ok Sí, absolutamente Monokuma dijo que no había esperanza De nuevo Pero... Está en error Hay esperanza Mis amigos son mi esperanza Ja, ja, ja Kaito... Eh... Lo dijo mejor No estoy solo Es por eso que tengo amigos No solo amigos aquí Pero tengo amigos que han muerto Todos nos dieron esa esperanza también Es por eso que voy a vivir Quiero vivir por todos los que murieron Eh... La desesperación no puede hidratarme Me mantendré y sobrevivir no importa lo que pase Gracias Kaito Dejen que su dolor lave toda su tristeza, miedo, preocupaciones y dolores Empiecen a mover su cuerpo y el dolor se convertirá en memorias antes de que lo sepa Entonces lo debes entrenar también Bueno, no tengo nada por que preocuparme Bueno... Soy Kaito Momota Luminaria de las estrellas ¡Ey! No es justo Kaito ¡Ey! 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 ¿Qué pasó con Kibo? ¿Saben de dónde fue? ¿Kibo? No lo sé Ah, ¿qué está haciendo? Eh... No creo que un robot en verdad en este entrenamiento Pero... Todos estamos aquí Me gustaría que viniera también Este... Callado Demasiado calloso Y aún así Este silencio es muy refrescante Solía escuchar mi voz interior perfectamente, con perfecta claridad Me llevaba con el poder de la esperanza Me guiaba por el camino correcto Pero no lo puedo escuchar más Era una antena Todo lo que escucho es silencio Ese silencio significa que mi forma de pensar es la misma Aún si la esperanza es todo lo que tengo que ver Aún si la esperanza no existe más Nunca me rendiera en la desesperación Terminare esto No importa lo que pase, forzar esto que termine Esta escuela, esta academia última para juveniles con talentos Esta escuela, esta academia última para juveniles con talentos Está demasiado caer en la desesperación Oh oh ¿Qué va a hacer? Y la destruiré Oh 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 Esto es muy interesante Eh... Viaje sin posiciono propósito Mimbros sobreviviendo 5 Continuará Bueno Continuamos con... Me imagino la última parte de la escoba pronto Cuídense mucho Nos vemos después Hasta luego No 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 No